Ignacio Murillo Villavicencio y la señora Sanda Luz Arce de Murillo Caballero Aguilar, Jesús Omar y los padrinos Señor Ramón Murillo Liera y la señora Rosa Aguilar Murillo Hernández Liera, Juan Daniel y los padrinos Señor Ventura Liera Sainz y la señora Rosa Airey Aguilar Liera La Farga Castillo Yasmín Guadalupe y los padrinos Licenciado Manuel Gustavo Piñuelas Castillo y la profesora Carmen Marisol Cota Cisneros Liera Arce Linet y los padrinos Señor Melecio Medina y la señora María Ignacia Liera Romero Liera Gómez Donaldo Guadalupe y los padrinos Señor Miguel Ángel Liera Gómez y la señorita California Pérez Barrientos Mayoral Marta María Belén y los padrinos Gildardo Rousseau y Fátima Villavicencio Murillo Estrada, Jacinto Enrique y los padrinos Señor Ventura, Gabriel Villavicencio Arce y la señora Johanna Aguilar Estrada Murillo López Andrés Bernando y los padrinos Señor Juan José Ojeda y la señora Cristina Pérez Murillo López Orvic Abimael y los padrinos Señor Pablo José Romero Marrón y la señora Ana Lilia Verdugo Aviles Murillo Rodríguez, Luis Julián y los padrinos La señorita Katy Cárdenas y Andrés Álvarez Murillo Sandoval, Ramón Iván y los padrinos Licenciado Pablo Enrique Ruiz Castillo y la señora María Aguilar Obango Murillo Valenzuela, Gerardo y los padrinos Rafael Valenzuela y Loreto Zúñiga Murillo 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 Mitaces Jardinitos Murillo 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 Murillo